olvídate de todo lo que te han dicho de cómo se pierde grasa sólo hay una forma de perder grasa y es la que te voy a contar en el vídeo de hoy la única forma de perder grasa es estando en una situación de déficit calórico estar en una situación de déficit calórico significa estar en una situación donde las calorías que quemamos a lo largo de un día son superiores a las calorías que ingerimos a lo largo del mismo periodo esto lo podemos conseguir de dos formas la primera es comer lo mismo que estamos comiendo ahora y quemar más calorías de las que estamos quemando esto se puede conseguir muy fácilmente aumentando la actividad física que hacemos cada día hay mil formas de conseguir este aumento de las calorías quemadas cualquier actividad física que implique movimiento aumentará este número la otra forma con la que podemos conseguir estar en esta situación de déficit calórico es comer menos calorías de las que estamos comiendo ahora y quemar el mismo número de calorías que quedamos actualmente es esta parte la parte de la comida en la que quiero centrarme más en el vídeo de hoy ya que es muy probable que sin darte cuenta esté haciendo un par de cosas relacionadas con la comida que están haciendo aumentar y mucho tu grasa corporal y la primera de estas muchas cosas es comer azúcares añadidos hace tiempo expliqué en un directo porque estos azúcares añadidos son tan malos si no te has visto este directo además de dejártelo aquí arriba te explico lo más importante el azúcar añadido a diferencia del azúcar presente de forma natural en los alimentos se absorbe casi instantáneamente en nuestro cuerpo si no aprovechamos al momento las calorías que nos aporta este azúcar estas se almacenarán en forma de grasa corporal para ser usadas en otro momento es por esto que si no vamos a usar estas calorías al momento lo mejor para perder grasa o para no ganarla es reducir al máximo la ingesta de estos azúcares añadidos ya que lo único que hacen es añadir grasa corporal a nuestro cuerpo otra cosa que añade calorías y por lo tanto grasa corporal a nuestro cuerpo es el alcohol el alcohol aunque no lo creas nos aporta muchas calorías de hecho un vaso de alcohol puede aportarnos entre 100 y 1000 calorías dependiendo del licor que tenga es por eso que lo mejor y lo más sano es reducir al máximo posible la ingesta de alcohol y no sólo lo que se refiere al tema de grasa corporal sino también porque el alcohol es muy dañino para nuestro organismo así que si consumimos el mínimo alcohol posible nuestro cuerpo especialmente nuestros riñones nos lo agradecerán bastante hey tú sabes que hay una sorpresita en la descripción te he preparado un libro para que sepas más acerca de la nutrición y ya que estamos con las sorpresitas que te parecería sorprender a mí con un like una suscripción mientras te lo piensas volvemos a ver y volvemos al vídeo con quizás el mejor truco que vas a escuchar en tu vida para perder peso estás preparado aquí viene bebe más agua y este truco por decepcionante que pueda parecer es el mejor de todos por un simple motivo muchas veces cuando creemos que tenemos hambre lo que realmente tenemos es sed el problema está en que no sabemos diferenciar entre hambre y sed por lo que saciamos esa sensación que creemos que es hambre comiendo alguna cosa como he dicho esta sensación en muchos casos es de sed no de hambre por lo que si bebemos más agua esta sensación de hambre como por arte de magia va a desaparecer y además de esto si bebemos más conseguiremos tener una muy buena hidratación que es algo que muy poca gente tiene y de hecho tener una mala hidratación es algo que puede llegar a ser peligroso ya que no beber la suficiente agua diaria puede acabarte desencadenando en un gran problema para nuestra salud si quieres saber cuánta agua diaria tienes que ver para evitar estos posibles problemas en el vídeo que te acaba de salir en pantalla hablamos justamente de este tema míratelo suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós